Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel. Trándele un video una vez más con respecto a estas reuniones de expositores que mucha gente, después de hacer dos videos con respecto a lo que se ha hablado este año, algunos me han apuntado a lo que se ha hablado, o lo que se habló mejor dicho, el año pasado. Y el año pasado se ha hablado acerca de las emociones y Sujel Michelin, que él dice que Pablo era calvinista. Él, si usted busca en YouTube, por ejemplo, Sujel Michelin emociones, va a encontrar un número de videos que donde él habla al respecto. Pero yo quisiera apuntar un video en especial de dos minutos donde él va a decir cosas que, claro, hay que tener un balance con respecto a las emociones, pero prácticamente él está quitando las emociones de lo que nosotros podemos aportar adentro de la iglesia. Usted pone gozo en su, en Babo Gateway, por ejemplo, que vamos a estar viendo desde Babo Gateway, vamos a estar leyendo. Si usted pone gozo ahí, va a ver de que hay muchas, muchos textos de que hablan del gozo, de que uno tiene que estar gozoso. Y al final vemos que Sujel confiesa lo que él en realidad piensa. Prácticamente piensa que nosotros tenemos que tener sentimientos. Él critica el sentimentalismo, pero sí, pero aún eso, cuando Pablo está triste, ¿verdad? Cuando él tiene tristeza y etcétera, etcétera. Eso es parte del ser humano. Entonces, ellos, como pude apuntar con Josías Grauman, ellos tienden a ser cristianos de la ilustración, cristianos que no toman en cuenta los sentimientos, cristianos que no toman en cuenta lo sobrenatural, y ellos solamente quieren introducir una forma de escolacistismo. ¿Y qué es escolacistismo? Después de la reforma apareció en Alemania y en Europa, pero más que todo en Alemania, en este caso que quiero apuntar, un cristianismo intelectual, el cual influenciado por la ilustración, una vez más, vámonos al final de los 1600, principios de los 1700, donde el escolasticismo enfatizaba solamente el intelecto. El intelecto nos iba a llevar a conocimiento todo, ya no la espiritualidad. La espiritualidad es puesta a un lado, es rechazada prácticamente, y solamente el intelecto. Y eso es lo que Sugel está apelando. Vamos a ver cómo la Biblia responde a eso, cómo Pablo, el apóstol Pablo, responde a eso también. Vamos a ver si Jesús y si los apóstoles, ellos apelaron al gozo, a los sentimientos, tanto dentro de la presencia del Señor, en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. Y finalmente vamos a ver cómo Pablo también nos llama a tener un balance entre las dos cosas. Ese es el problema con estos personajes. Hemos visto con Josías Grauman, él quiere rechazar todo lo espiritual, las sanidades, toda clase de milagros. Lo que han hecho es que han dividido entre los milagros extraordinarios y los milagros ordinarios. La Biblia no hace esa distinción en ningún lado. No pueden ellos hacer eso. Algunos dicen que fueron milagros solamente para los apóstoles, y como demostré con respecto a Josías cuando él dice eso, y cualquier cesacionista cuando dice eso. Si solamente los milagros extraordinarios como el de profecía eran para los apóstoles, ¿por qué las hijas de Felipe tenían el don de profecía? Cosa que ellas no eran apóstolas. ¿Por qué es que en el caso de Esteban, él no era apóstol, pero tenía el don? Hacía milagros, sanidades, etcétera. Bueno, entonces, bueno, milagros más que todo. Lo que dice el texto. No seamos como Josías. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos personajes cuando no toman en cuenta todo eso? Y en este día vamos a ver cómo vamos a estar oyendo a su gel, cómo él quiere justificar de que solamente tenemos que tener intelecto cuando hablamos de las cosas espirituales, que solo el intelecto es el que tiene que reinar, y nuestros sentimientos terminan en segundo lugar. Prácticamente, quiero ver aquí, quiero hacerlo más grande esto. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Aquí está. Lo quiero hacer más grande porque puedo que ustedes... Y es bien tremendo lo que vamos a oír ahora, mis hermanos. Yo creo que estas cosas tenemos que hablarlas y tenemos que lidiar con ellas para que así no podamos ser engañados, porque estas personas están engañadas. Así que su gel, expositores 21. Aquí vamos a oír lo que dice su gel. Lo que iba a añadir a esto que dijo Luis... Y no está hablando de mí, ¿ok? Está hablando de otra persona, otro Luis. Porque de verdad, el tema es tan importante cuando yo no voy primero por el intelecto para llegar de ahí a las emociones, es que se produce el emocionalismo. El emocionalismo, no es sentimentalismo, es el emocionalismo lo que él está criticando. Recordemos, las emociones son parte de nosotros, no las podemos quitar. Suge las quiere quitar, pero bueno, vamos a ver. ¿Y yo puedo manipular las emociones del auditorio? Claro, es que recordemos, las emociones pueden ser... Por eso hay personas extrovertidas que están ahí todas y... Y hay personas introvertidas que son personas que son callados. Solo porque el extrovertido es el que resalta, no quiere decir que solamente él tiene emociones. También el introvertido tiene emociones que se las guarda para sí mismo. Eso es lo que no puede hacer Sugele. Y por eso, una vez más, tenemos que ver esto de las dos formas. Sugele prácticamente está diciendo que solamente con el emocionalismo pentecostal o carismático es el que se está criticando. Pero también él ha manipulado o tiene manipulada a la gente aquí en Expositores 21 porque todos están calladitos y al final todos van a aplaudir. Una vez más, eso lo corté un poco, pero todos lo van a aplaudir. Entonces, el aplaudir es emoción, emocionalismo, una vez más. Entonces, lo que Sugele está diciendo es que él, como todos nosotros, todos nosotros somos iguales. Yo soy igual. Podemos aprobar la emoción, podemos aprobar las emociones del público o de otra persona y la podemos desaprobar. En este caso, él está aprobando toda emoción desmesurada. Y muchas veces la crítica es justificada en algunos casos de que se da la iglesia. Pero sí, él puede, él puede, como él mismo dice, él puede manipular y prácticamente eso es lo que han hecho en las conferencias Expositores. Manipulan a la gente porque si alguien tiene el gozo del Señor y se quiere levantar y quiere levantar las manos y quiere alabar al Señor, decirle que la ama, todos sabemos que esas cosas no se pueden hacer en Expositores porque hay una manipulación que si uno hace eso, lo más probable es que lo saquen y digan que está perturbado mentalmente. Simplemente con ciertos elementos que los que saben manipular saben cómo usarlo para levantar las emociones de la gente. Pero no están reaccionando a la verdad que están entendiendo de la gloria de Cristo, de la salvación. Es una simple manipulación como la que puede ocurrir hasta en un estadio de fútbol. Yo puedo poner a miles de gente a gritar o en un concierto de música rock y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ahora, es donde nosotros, una vez más, donde apropiadamente expresamos nuestras emociones. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, yo estoy casado, yo tengo mi esposa, yo la abrazo, la beso, pero si yo hago eso con otra persona, eso es adulterio, ¿verdad? Entonces, esas emociones tienen que ser controladas, esas tienen que ser canalizadas. En un estadio, y es algo que yo siempre digo en mi iglesia, en mi iglesia aquí en Australia está el Fury, es un fútbol que ellos le dicen Fury, son fanáticos algunos. Y algunos van a ver el partido del sábado a la noche, gritan, tiran, gritan, hacen todo, hasta lloran de la emoción si su equipo gana. Pero cuando vienen a la iglesia, bien callados, no muestran el gozo. Entonces, yo siempre les he dicho, ¿por qué están gozosos allá afuera? Y aquí que estamos hablando de la salvación, y eso es lo que está Sugele está criticando, que la gente no entiende. Bueno, si nosotros entendemos que Jesús murió por nosotros, que nos da la vida eterna, que nos ofrece la salvación, que nos ofrece la sanidad, que nos ofrece responder nuestras oraciones, ¿por qué no voy a estar yo feliz, contento? ¿Y cómo lo voy a eso a exteriorizar? Dicen, yo estoy alegre, yo sé que tú lo haces. No, esa expresión, ese momento de algo tan glorioso, está por el lugar. Se puede interpretar como un desprecio a lo que se nos ha otorgado. Así que todo depende de dónde y cuándo estamos nosotros exteriorizando nuestras emociones. ¿Quién vive? ¡Cristo! Claro, nosotros nos amigramos en la iglesia y a su nombre, ¡Gloria! Pero aquí en Expositores están tan condicionados, porque él lo va a decir después, que a las personas se condicionan y como digo, puede ser de los dos lados. Esta cosa da a los lados. Están tan condicionados a no reaccionar con gozo a la verdad del Señor, que se hace en un intelectualismo sexo. ¿Dónde está el peligro? Y por favor, hermanos, de verdad, yo quiero decir esto con toda la seriedad que yo puedo. El problema de esto es que cuando una persona se acostumbra a ir a una iglesia donde se les da una descarga emocional que no se produce por la verdad del Evangelio, sin darse cuenta, esa persona está siendo vacunada contra la verdad. Ahora, momento, momento, momento. Pero, ¿cuál es la verdad del Evangelio? John MacArthur y Shepard Conference y expositores, si ustedes han seguido a expositores por mucho tiempo y más que todo Shepard Conference, yo Shepard Conference lo sigo desde que yo me acuerdo porque, para los que saben, yo crecí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, las cosas de John MacArthur las ponían siempre. Entonces, cada año o cada ocasión siempre hay algo que el Evangelio se le redefine. La inerrancia es un atentado contra el Evangelio si uno no la cree. El matrimonio igualitario, cosa que yo me pongo también, pero es un atento contra el Evangelio. Bueno, entonces el Evangelio es que se casen hombre y mujer. Ok, la inerrancia, los que no creemos en la inerrancia, por ejemplo, somos un atento contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque no creemos conforme estas personas creen, que la vez pasada ya dije que ellos no creen en la inerrancia en sí, porque creen que ciertos pasajes no los tenemos que aceptar porque están errados, especialmente Marcos 16 de 9 al 20. Entonces, cada año le cambian algo el Evangelio. El Evangelio, y como John MacArthur dice, el corazón del Evangelio, el Evangelio es como un pulpo, entonces, tiene muchos corazones. Entonces, ¿qué verdad está diciendo? ¿Qué verdad está hablando este hombre? La verdad es que en el momento que ellos quieren atacar a su contrincante, esa va a ser la verdad. Pero sí, pero mucha gente con la emoción los hace estar vacunados en contra de cualquier cosa. Y eso, y quiero que termine de decir eso. Porque llega un momento en que al ir a una iglesia donde se expone las escrituras no lo soportan. Exacto. Y donde se expone la escritura, donde se dice que las personas que siguen a su gel y a todos estos que están en expositores, cuando llegan a una iglesia donde se dice Cristo puede sanar hoy. Las profecías están hoy. La Biblia dice que no impidáis que se profetice, que no tengáis en menos las profecías. Si esta gente como su gel, como Josías, como Luis, como MacArthur, como Miguel Núñez y todas estas personas están año tras año, domingo tras domingo, diciendo en contra de eso, a pesar de que la escritura dice eso, la gente queda vacunada. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, que él está, él está haciendo un, está apuntando a un abuso, a un extremo, pues uno puede apuntar al extremo de él, que él ha vacunado a toda esta gente a no reaccionar a las escrituras cuando se dicen también las verdades de que aún que estas señales seguirán a los que creen, no solamente los apóstoles, sino a los que creen, pero ellos dicen que es los apóstoles y tanto lo repiten y tanto lo repiten que cuando leen el texto se quedan pero callados o se enojan con uno porque dicen eso es lo que dice el texto, no lo digo yo, no, es que eso no puede ser así, eso es lo que dice el texto. Entonces, sí, Sujel tiene razón, hay personas que llegan a tener una catarsis, se llama eso, una descarga emocional, pero entonces, ¿a dónde quieres Sujel que vaya la gente a descargar? Me acuerdo cuando yo estaba muchacho en Estados Unidos, la gente iba a la iglesia y la gente lloraba, madres lloraban, hombres lloraban. ¿Qué prefiere Sujel que estas personas quizás en su frustración las van a poner delante del Señor? Los salmos dicen que uno puede estar llorando delante del Señor, el Salmo 51 es un ejemplo, es un ejemplo de una persona que está descargando sus emociones en la presencia del Señor y dónde mejor que la iglesia. Entonces, o sea, que un cristiano no puede tener ni emociones, un cristiano no puede, dice el salmista que he hecho mi cama de lágrimas, sí, hay emociones en esto, ahí se puede ir a llorar a la iglesia, mis hermanos, se puede llorar tanto porque uno está triste, tanto porque uno ha pecado, tanto porque uno necesita sacar esa emoción negativa o poder llorar como una vez yo lloré atrás en mi iglesia bautista, empecé a llorar porque el Señor me tocó por la prédica y empecé a llorar y la gente, bueno, los hermanos que están alrededor, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? No, es que es cierto, el Señor es lindo, es grande, es hermoso. Entonces, ¿qué es lo que su gel está prácticamente llamando un escolasticismo, es un cristianismo de la ilustración, un cristianismo en el cual no entran los sentimientos, el amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón, no entra, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, no entra, porque las emociones son malas según su gel, más bien las emociones tienen que ser canalizadas. Ellos necesitan esa adrenalina emocional y a mí me da muchísima pena porque yo tengo la convicción de que en muchas iglesias evangélicas o por lo menos dentro del rango de iglesias evangélicas están vacunando a las personas contra la exposición seria de las escrituras y aún contra la hipnología seria porque no quieren cantar himnos que los pongan a pensar. Ahora, por lo visto, para su gel y para toda esta gente, pensar es todo. Si no pensás, es cierto, uno necesita pensar, es cierto, pero Pablo no dice eso. Pablo dice que hay que tener, vamos a ver que hay que tener un balance. Vamos a leer bastante Biblia, pero vamos a terminar con esto, pero quisiera decir de que de que en realidad lo que lo próximo que va a decir su gel es una confesión que él hace. Él confiesa una cosa y es algo que estaba hablando ayer con un hermano de allá de México que su pastor fue a expositores y él está preocupado porque el pastor está trayendo todo esto a su iglesia, que su iglesia era una iglesia más viva, con más avivamiento, se sentía el espíritu y ahora esta gente está diciendo no, no, todos estamos equivocados, eso está equivocado. Y ahora su gel va a confesar lo que en realidad piensa y va a citar a un apologista que es respetable, es Chesterton, que él es un apologista católico al principio del siglo XX, lo que él decía tiene mucha razón, mucha gente hace lo que va a decir su gel que Chesterton dijo, pero su gel nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo lo mismo. se recuerda las iglesias cuando dicen deje su mente afuera, el intelectualismo déjela afuera, allá, aquí entre con su mente en blanco, con su mente vacía, eso es lo que dicen muchas iglesias y eso es lo que Chesterton critica, pero lo que su gel está diciendo es el otro da la moneda, ven a la iglesia pero sin sentimientos, sin emociones, porque eso es malo, las emociones, así como aquellos decían que el intelectualismo afecta al caminar cristiano, su gel está diciendo que el emocionalismo afecta al caminar cristiano, es lo mismo mis queridos hermanos y hermanas, es lo mismo que está diciendo, es lo mismo, solo que es la otra cara de la moneda. Siempre recuerdo lo que decía Chesterton, cuando vayas a la iglesia te quitas el sombrero, no la cabeza. aquí fue lo que yo le diría la confesión de su gel michelen, su gel se confesó lo que en realidad él piensa, que él quiere que cuando llegamos a la iglesia no nos quitemos la cabeza, pero sí nos quitemos las emociones dadas por Dios. Bueno, yo quisiera responderle a su gel conforme a las escrituras y las escrituras vamos a ver unas cuantas que nos van a ayudar a comprender por qué lo que su gel dice está equivocado. Vamos a ver aquí entonces, vamos a ir viendo unos pasajes y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. No todo es el intelectualismo, sí, hay intelectualismo, vamos a ver también que hay personas que lo normal es intelectual, para eso fui al seminario a aprender griego, hebreo, hermenéutica, historia de la iglesia, etcétera, etcétera, pero si hacemos todo intelectual, estamos solamente dándole seguimiento o desarrollando solo una faceta de nosotros y no todo el ser que Pablo recomienda que hagamos. Ok, bueno, entonces aquí vamos a ver lo que pasa con Jesús y sus discípulos en la resurrección, voy a leer todo porque después no me van a decir que no estoy hablando con el contexto, así que después de la resurrección pasó esto, Lucas 24, 13 en adelante y aquí que aquel mismo aquel día y aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús que estaba como unos 11 kilómetros de Jerusalén y conversaban y conversaban entre sí acerca, lo voy a hacer porque estoy más pequeño porque esto es lo que no me va a dejar hacer lo que estoy queriendo hacer, ahí está, ahí está mejor, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran y él les dijo ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? y ellos se detuvieron con semblante triste, emociones, emocionanismo respondiendo ok, con semblante triste veamos ahorita cómo Lucas va ya poniendo este mensaje con semblante triste respondiendo uno de ellos llamado Cleófas le dijo ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? entonces él les dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como los principales sacerdotes y nuestro gobernante le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir Israel pero además de todo esto es el tercer día en que estas cosas acontecieron y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres habían dicho pero a él no lo vieron entonces Jesús les dijo hoy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le instaron diciendo quédate con nosotros porque está está atardeciendo y el día ya declinado y entró a quedarse con ellos sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo partiéndolo le dio y lo bendijo y partiéndole le dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron pero él desapareció de la princesa de ellos y se dijeron uno al otro no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban el camino cuando nos abría las escrituras no todo es intelectualismo mi hermano sujez lo que está diciendo es que cuando se abran las escrituras ok sí ajá y le aplauden y le aplauden al final y por qué no criticó él cuando le aplaudieron las emociones verdad ahí sí por eso le digo él aprueba ciertas emociones cuando se alaba a lo que él dice pero cuando se alaba a otras cosas de que él no dice o que él no está de acuerdo no lo quiere y eso somos todos todos somos iguales pero recordemos que estos estaban tristes y miren y miren lo que lo que dice el 32 y se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras no solamente estar oyendo tiene que haber una emoción dentro de nosotros cuando las escrituras se exponen pero si te estás poniendo la escritura y estoy haciendo un palo es incongruente y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén imagínense ellos no querían que Jesús o que este forastero que ellos creen que era un forastero siguiera caminando desde la noche pero ellos sí agarraron camino de vuelta para Jerusalén en la misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidas a los que estaban con ellos y que decían es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón y ellos contaban sus experiencias en el camino y como la habían reconocido en el partido del PAN y recordemos que también la experiencia es algo que que se rechaza por medio de los cesacionistas ellos dirán pero el canon no se ha terminado sí pero ya había la posición cesacionista dentro de muchos judíos que ya no había ni voz del cielo y no había no había experiencia que pudiera justificar lo que estaban ellos padeciendo o sea que ya la posición cesacionista existía y gracias a Dios que los apóstoles no la tomaron bueno después en Hechos 17 del 10 al 11 dice esto enseguida vamos a ver el otro lado el otro lado estas personas no les ardía el corazón cuando les exponían las escrituras pero sí usaban su intelecto dice enseguida 17 10 al 11 de Hechos enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Brea los cuales al llegar fueron a la sinahoga de los judíos estos eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así entonces aquí no vemos que hay un gozo pero sí vemos que hay un deseo de escudriñar si lo que se está enseñando es lo correcto entonces podemos ver que la escritura está en las dos cosas no podemos decir que 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 solo una cosa es buena y la otra es mala o la otra es mala y y y esta es buena no tienen que ir las dos y después Pablo habla acerca de eso pero pero hablemos también acerca de del gozo de los sentimientos de las emociones que tenemos que tener nosotros como cristianos dice en Romanos 15 13 y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo o sea es bien claro y después en Gálatas es oigan los los frutos de el fruto del Espíritu que es lo que que es lo que no requiere sino que es lo que compone el fruto del Espíritu es amor un sentimiento una emoción es gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio contra tales cosas no es ley pues a los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos con sus emociones o sea que ya los que nosotros estamos ya en Cristo esas emociones ya están controladas ya están crucificadas y por eso podemos canalizar bien tener esa catarsis en el momento adecuado en el momento propicio en el lugar propicio muy diferente a lo que sujele está sugiriendo y sugiere en sus otros videos que prácticamente nosotros tenemos que ser autómatas o robots que no tenemos que tener sentimientos que bueno si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros envidiándonos unos a otros esta es una emoción envidia es una emoción una emoción que no tiene cabida en nosotros los cristianos o sea que pueden haber otras emociones como el amor el gozo paz paciencia venididad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio pero envidia que esa emoción no esté en nosotros o sea que podemos ver de que podemos tener emociones pero las correctas y las que vayan conforme a nuestra nueva vida que tenemos que andar por el Espíritu ahora para terminar este video o me gustaría leer con respecto a su gel no da alternativa para él prácticamente su gel y todas estas personas no dan alternativa para ellos prácticamente solo es el intelecto y ahí murió y ahí murió y si usted como él mismo dice le voy a tirar su argumento de nuevo a él mismo si una persona está oyendo esto domingo tras domingo domingo tras domingo va a ser vacunado en contra de lo que la escritura diga aun cuando les pongamos lo que voy a hacer lo que hice con Josías en mi video anterior que usted lo quiere ir a ver con respecto a las nuevas revelaciones él sí puede tener nuevas revelaciones pero otras personas no él sí puede inventar contextos pero otras personas no su gel hace lo mismo todos ellos tienen un todos ellos tienen un modo de pensar bien desbalanceado así como los carismáticos o el ala carismática que ellos critican tanto tiene un modo de proceder desbalanceado ellos también se van al otro extremo y no tienen un balance en su en su forma de de exponer las cosas o de entender lo que la escritura dice ahora vamos a ver como dice la biblia y es un poco largo la lectura pero como dice pablo acerca de como lidiar con esto del espíritu y el intelecto dice procurar alcanzar el amor pero también desea ardientemente los dones espirituales sobre todo lo que sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende bien tremendo porque en el capítulo 2 de hechos si entienden verdad pero aquí pablo está diciendo que el que habla en lenguas nadie lo entiende bueno entonces al decir que las lenguas son siempre lenguas entendibles pablo ya en el versículo 2 echa esa posición al suelo sino que en su espíritu habla misterios y es otra cosa que Josías dijo después y no comenté en mi video anterior que dice la gente habla misterios ya no hay misterios ya está todo revelado pero acabamos de leer aquí porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que su espíritu habla misterios habla misterios que nadie entiende y los misterios hablan en lengua y la lengua nadie la entiende no es como Josías una vez más el contexto y la lectura de la Biblia destruye solamente solamente leyendo la Biblia la gente o usted hermano y hermana se va a dar cuenta que estos personajes están usando la Biblia mal lo único que se necesita es leer la palabra de Dios nada más nada más no tanta explicación dice pero el que profetiza habla de los hombres habla a los hombres para edificación exhortación y consolación esas son las tres las tres componentes de la profecía dentro de los testamentos al menos dentro de la iglesia es para edificación exhortación y consolación el que habla en lenguas asimismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia yo quisiera que en que todos hablarais en lenguas pero aún más que profetizarais pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación ahora bien hermano si yo voy a vosotros hablando en lenguas de que provecho seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa al producir un sonido si no dan con distinción los sonidos como se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa porque si la trompeta da un sonido incierto quien se prepara para la batalla así también vosotros a menos de que con la boca pronunciáis palabras inteligibles 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 o sea que una vez más las lenguas que Pablo está hablando aquí tienen que no son inteligibles inteligibles cosa que muchos requieren que sea esto Pablo está diciendo que no yo no sé por qué la gente requiere que en 1.40 capítulo 14 sea lo mismo o 12, 13, 14 sea lo mismo que pasó en Hechos 2 Pablo está diciendo que no es así ¿cómo se sabrá lo que decís? pues hablaréis al aire hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece del significado pero si yo no sé el significado de las palabras seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí así también vosotros que anheláis dones espirituales procurad bondar en ellos para la edificación de la iglesia por tanto el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar aquí está una vez más las lenguas de Corintios no son las mismas lenguas que se están hablando en Hechos 2 y vamos a ver por qué porque Pablo no apela a Joel 2.28 sino que como lo hizo Pedro Pablo apela a otro texto vamos a ver por tanto el 14 porque si lloro en lenguas mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto aquí está la cosa aquí está el emocionalismo que le tiene tanto pánico a su gel Pablo dice porque si lloro en lenguas mi espíritu ora es el espíritu el que está orando pero mi entendimiento queda sin fruto entonces ¿qué? oraré con el espíritu pero también oraré con el entendimiento cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento y aquí está la cosa aquí está el problema que su gel y toda esta gente sufre y vamos a seguir leyendo pero quiero quiero yo quedarme aquí ellos solamente quieren que el entendimiento se edifique pero que el espíritu quede flacuchento dicen los chilenos que quede raquítico anímico y lo vemos en su caminar lo vemos en su forma de leer la biblia ellos no no logran discernir espiritual están cegados yo no yo no sé por qué alguien quiere ser cristiano si la salvación es lo más grande pero el señor en su gran misericordia nos ha querido dar más más aún no solamente nos da la salvación nos da el espíritu santo y aún más nos da los dones y aún más nos da sanidades y aún más responde nuestras oraciones la salvación eterna es lo más grande que nos da pero el señor no ha parado ahí el señor no ha parado ahí el evangelio va más allá el evangelio es que estamos como dijo Jesús y ahí está un video mío donde hablo acerca de esto que es es que se está proclamando que Dios se ha acercado en su reino en la persona de Jesucristo y cuando hay en su reino quiere decir que hay sanidad hay liberación hay restauración hay reconciliación muchas cosas pasan no solamente la salvación la salvación es lo que se paga en la cruz pero no solamente no es no es una cosa una cosa que nos dan nos dan muchas cosas entonces yo no puedo entender un cristiano que acepta la salvación pero rechaza todo lo demás eso es un cristianismo manco un cristianismo defectuoso un cristianismo incompleto y eso es lo que Sugel y José Grauman y José Grauman y todas estas personas nos están ofreciendo bueno 16 de otra manera si bendices solo en el espíritu ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? puesto que no sabes lo que dices porque tú das gracias bien pero el otro no es edificado doy gracias a Dios porque hablo en lengua es más que todos vosotros sin embargo en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con un entendimiento para instruir o sea que Pablo también habla de lengua y cuando hablaba de lengua no entendía lo que decía porque miren lo que dice sin embargo en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con un entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lengua y aquí viene hermanos no sean niños en la manera de pensar más bien sean niños en la malicia pero en la manera de pensarse maduros la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños salvaré a este pueblo y ni aún así escucharán dice el señor miren lo que miren lo que dice aquí y es la en la T y la T si vamos a la T ahí está como se llama bueno quiero ver aquí quiero ver aquí si me da la vamos a ver cross references aquí está vamos a ver dónde es que es que esto lo hace un poco más largo dónde es que está esto dónde es que está esto en la Biblia dicen en la ley dice dice veintiuno dice catorce veintiuno eso lo vamos a encontrar en Isaías veintiocho once y doce Pablo no apela a Joel dos veintiocho las lenguas que Pablo está refiriendo son totalmente diferentes a las lenguas que Pedro habla en hecho dos esto es un hecho irrefutable los dos están hablando de dos cosas diferentes el Pablo Pedro está hablando acerca de Joel dos veintiocho donde dice que el señor está derramando su espíritu y van a hablar de nuevas lenguas en cambio aquí está hablando de que otra cosa y Pablo cita a Isaías y dice en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por bocas extrañas hablaré de este pueblo y ni aún así escucharán dice el señor así que las lenguas son una señal no para los que creen sino para los incrédulos pero la profecía es una señal no para los incrédulos sino para los creyentes por tanto si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran y entran algunos que sin ese don o son incrédulos en el caso de Sugel y toda su pandilla no dirán que estáis locos porque eso es lo que piensan eso es lo que dicen no lo dicen ellos y es cierto Pablo está diciendo lo que está pasando en Corinto en Corinto la gente toda la gente quiere hablar en lenguas y Pablo les pone este caso van a decir que están locos hasta el día de hoy tenemos gente como Sugel como Núñez como MacArthur como Josías como Vaz como Washer y etcétera etcétera de que están diciendo de que la gente que están hablando en lenguas sin interpretación y sin el don de interpretación y sin que alguien interprete están locos Pablo se los dijo dos mil años antes a los corintios y eso es cierto eso es cierto aún siguen estos incrédulos mire como dice y algunos sin ese don o incrédulos y aquí estamos hablando y aquí estamos hablando tanto de todos los mencionados que no tienen ese don y son incrédulos también no dirán que estáis locos pero si todos profetizan y entra un incrédulo y uno sin ese don y uno sin ese don por todo será convencido por todo será juzgado los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará porque si entra alguien y tiene el don profecía y le dicen tú estás caminando mal tú estás en pecado tú estás el señor le habla los secretos de su corazón esa persona se va qué va a decir los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros y por eso es que esta gente evita todo esto evita todo esto porque tienen saben la escritura saben que hay un lugar donde el Espíritu Santo se mueve con libertad y la gente pero el Espíritu Santo es soberano lo podemos contristar recuerden lo podemos contristar el Espíritu Santo no es más les vuelvo a hablar les vuelvo a referir el video anterior que al final lo van a ver van a ver la referencia al final cuando termine el video el concepto de soberanía de la Biblia es diferente al concepto de soberanía que estos personajes están queriendo introducir me gustaría terminar leyendo de vuelta el versículo 16 de otra manera si bendices solo en el Espíritu si bendices solo en el Espíritu como dirá el amén a tu acción de gracia bueno el 15 entonces que oraré con el Espíritu pero también oraré con el entendimiento muchos carismáticos solamente quieren el Espíritu cuando usted entre a la iglesia quítese la mente vacíela vacíela de todo pensamiento de todo conocimiento entre con la mente abierta con la mente en blanco eso es lo que piden mucho lo que pide Sugel y la gente de él es que también oraré con el entendimiento oraré con el Espíritu pero también oraré con el entendimiento lo que Sugel dice que solamente uno entra con el entendimiento y nada más y nada más nunca van a llegar al Espíritu los dos están mal los dos están mal Sugel está mal los carismáticos que él critica están mal los dos necesitan arrepentirse los dos tienen un Evangelio truncado entonces ¿qué? oraré con el Espíritu pero también oraré con el entendimiento cantaré con el Espíritu Pero también cantaré con el entendimiento. Sí, hay muchos signos buenos, pero que dice también Colosenses que dice también Colosenses y esto sí no lo traía yo preparado, pero alguien lo alguien lo mencionó en los comentarios. No sé si en YouTube o en Facebook dice esto. Vamos a ver. Dice en Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos. Este es un culto. Himnos y cantos espirituales. Cantando y alabando al Señor con vuestro corazón. Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Entonces, una vez más, Sugel da una media mitad y esa la media mitad es lo que él da como un completo después. La hipnología. Mucha gente no quiere hacer, no quiere cantar himnos porque lo va a hacer pensar, pero mucha gente se rehúsa a dar cantos espirituales que aquellos que han leído los comentarios son cantos que prorumpen en el momento en el creyente alabando al Señor por todo lo bueno que es. Y eso no lo dice. Eso es Efesios 6 en Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16 dice lo mismo que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabría enseñándolos y amonestándolos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Por eso dicen que Efesios y Colosenses son la misma la misma carta. Muchos dicen. Bueno, entonces, sí, Sugel tiene razón, pero solo quiere enfatizar una parte. Pablo tiene mucha más razón porque Pablo y Jesús y los apóstoles y la palabra de Dios enfatiza tanto lo espiritual como lo intelectual. No podemos separarlos. Sugel, al final, de una forma no sé si velada o consciente, confiesa lo que él cree. Él cree que el cristianismo solamente es a nivel intelectual. Él no cree que los sentimientos o las emociones tienen que ver algo con nosotros, pero sí podemos ver en las escrituras que sí. Lo único que piensa en eso fue la ilustración que salió al final del siglo XVII y en el siglo XVIII tomó vuelo. Y esos fueron los primeros que empezaron a negar no solamente los milagros en ese momento, ahora, el día de hoy, sino que también los milagros que pasaron, que pasaron en la Biblia. Y pudimos ver en los comentarios del video de José de José Grauman, como Arto Perales nos demuestra cómo José cambia el milagro que pasó en el pórtico, en el templo, cuando Pedro sana al manco, al inválido. Cómo Josías lo explica y cómo la Biblia lo explica, lo explica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estas personas se han cegado a sí mismas. Ellos solamente quieren entender el texto de la forma que ellos quieren y no quieren leerlo tal y como es, porque tienen miedo de ser de que su corazón se descubra y tengan que cambiar su manera de ser. Y cambiar su manera de ser, eso le va a costar dinero, le va a costar fama, porque son famosos, le va a costar su trabajo posiblemente. Yo por eso, Juan Pablo Martínez, yo lo admiro, porque él si tuvo las agallas de dar una vuelta, de dar un giro de 180 grados y poder enmendar lo que él estaba equivocado. Pero estas personas no creo que lo vayan a hacer. Bueno, que les bendiga, mis hermanos. Si a usted le ha gustado este video, deme un like, deme un like, suscríbase al canal, por favor, si no lo ha hecho, eso ayuda también. Los likes ayudan, los suscribirse ayuda, dejar su comentario abajo ayuda, con respeto, por favor, porque si no, no los paso. Ya a mucha gente no le ha pasado, ¿por qué? Porque vienen a tirar el bilis aquí y yo creo que sí, podemos criticarnos, pero hasta cierto punto, con cierto respeto. No se olviden que, ¿cómo se llama? Que pueden apoyar al canal también, haciéndose miembro del canal. Y ustedes pueden ver ahí. Y también, si usted lo está viendo ya diferido, usted me puede dar un super thanks y así ayudar a este canal. Estén pendientes de lo que estamos, de lo que estoy hablando. Aún hay cosas que decir. El próximo video será Dios nos habla ahora. Según un expositor, dice que Dios ya no habla a nadie. Entonces, como ellos saben que es salvo. Ah, porque la palabra Dios dice, pero la palabra Dios dice que el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu sigue hablando, mis hermanos. Que otros quieran negarlo, ese ya es problema de ellos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.